Son las dos y media, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Este lunes 9 de septiembre está marcado por la vuelta al cole porque ya han comenzado casi 40.500 alumnos de infantil y primaria y de educación especial y mañana lo harán 39.300 en secundaria, bachillerato y FP. Ahí les están viendo la salida del cole después del primer día lectivo. Son menos alumnos que el año pasado, aunque van a tener a más profesores. Entre las novedades, este va a ser el primer curso sin móviles ni otros dispositivos digitales en las aulas. 75 docentes mayores de 55 años tendrán jornada lectiva reducida. Habrá ocho nuevas aulas de un año y dos nuevas de dos años y las de segundo de primaria tendrán un ratio de 20 alumnos. En total van a haber 175 días lectivos hasta el próximo 23 de junio repartidos en cinco bimestres. Y la presidenta de Cantabria, María José S. de Buruaga, ha sido testigo de este inicio de curso escolar en el Centro de Educación Especial de Parayas. Para Buruaga este es un centro referente en la atención a la diversidad, la promoción de la igualdad y la inclusión educativa. La presidenta ha anunciado en este centro los primeros pasos para crear en la zona oriental de Cantabria, el tercer centro público de educación especial de la comunidad que se sumará a este de Parayas y al pintor Martín Saez de Laredo. La mayor novedad de este curso, el uso del móvil, se está asumiendo en el primer día con normalidad. Pero venimos trabajando en esto desde el curso pasado. Ha sido progresivo. El año pasado una instrucción en formato recomendación. Este año una prohibición educativa. Muy monitorizada con los centros y equipos directivos. Por lo tanto, normalidad. Bien acogido. Y bueno, pues ahora tenemos, como siempre en educación, que estar, por así decirlo, en el día a día para que las cosas vayan bien. Un inicio de curso escolar que desde el sindicato AMPE han querido plantear una reflexión sobre los principales problemas y retos a los que se enfrenta la educación en Cantabria. En este inicio de curso escolar 2024-2025, desde AMPE Cantabria han querido plantear una reflexión sobre los retos y problemas a los que se enfrenta la educación en la comunidad. Les daremos algunos ejemplos. El primero de ellos, la adecuación retributiva que llevan esperando casi 20 años. La consejería, el consejero de Educación, no se debe escudar en que hay problemas de solvencia económica porque salen partidas extraordinarias cuando de verdad se quiere reconocer el trabajo. AMPE Cantabria considera imprescindible que la consejería de Educación aborde cuanto antes las negociaciones para reducir los ratios de alumnos por aula en todos los niveles educativos. En cambio, aplauden la reciente regulación del teléfono móvil en las aulas, una demanda que vienen realizando desde hace tiempo, aunque ahora lo que solicitan es una normativa que ampare al profesorado si surge algún problema. Algo que a priori parece fácil de implementar, luego es algo delicado, es un dispositivo que tiene datos tuyos personales, fotos tuyas, imágenes. Entonces, en ese sentido, queremos que se pula bien y que el docente no tenga ninguna problemática. La presidenta de AMPE Rustrueba ha señalado que desde la escuela se debe ayudar a resolver los problemas de una sociedad cada vez más compleja, pero no debemos caer en el error de pensar que los centros educativos son el único lugar para afrontar este tipo de cuestiones. Más temas. Nuevo encuentro entre el Gobierno de Cantabria y la Asociación de Maltratados por la Administración. Las 15 viviendas de Escalante van a salir a licitación en dos semanas, con un coste de 2.300.000 euros. Las tres en construcción en Argoño se acabarán el 24 de enero y en Arnuero a mediados de noviembre. Y mientras se han seguido pagando las indemnizaciones. A julio del 23 a julio del 24 se han producido los pagos de 5.769.712 euros, lo que supone el 58% del total de las indemnizaciones que se han pagado desde el año 2020. Este año ya se ha invertido 4.200.000 euros y se prevé que para diciembre esos 4.200.000 sean 9 millones, que es lo que tiene previsto el fondo de derribos para este año. Y mientras los afectados piden una modificación de la ley que proteja mejor a los terceros afectados de buena fe. Lanzar esto que desde la asociación y desde los afectados estamos trabajando, no solo para Cantabria, sino para todo el país, mediante una modificación de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, protegiendo mucho más al tercero de buena fe y sobre todo que no tenga que estar esperando 15 o 20 años para que le reparen el daño causado. Cambiamos de asunto. Les confirmamos que en Cantabria hay oficialmente 433 animales afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica, de los que 42 han muerto. Así lo ha comunicado la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria. Los datos generales de la incidencia de la enfermedad en lo que va de año son un total de 593 animales afectados, de los que han muerto 70. Las áreas incluyen 6 comarcas ganaderas y 19 ayuntamientos. San Vicente de Toranzo, con los ayuntamientos de San Pedro del Romeral, Vega de Paz, Santurde de Toranzo, Luena y Corvera de Toranzo. En Cabezón de la Sal, con Comillas y Valdáliga. Los Corrales de Buelna, Conanievas, Molledo y Los Corrales. En Nestares, con los municipios de Valderredible, Valdeprado del Río y Pesquera. En Torrelavega, con el ayuntamiento de Suances y Villacarriedo, con Selaya, Saro y Villacarriedo. El consejero Pablo Palencia ha señalado que hay más de 556 explotaciones que se están vacunando, de un total de 67 ayuntamientos, lo que ayudará a que esta enfermedad tenga menor incidencia. Y nos vamos hasta Pielagos, que ha festejado este domingo a su patrona, la Virgen de Valencia, y lo ha hecho reconociendo el trabajo de las generaciones anteriores, pero también mirando al futuro con optimismo. Pielagos ha festejado a su patrona este domingo desde primera hora de la mañana, en un día en el que el tiempo ha acompañado a todos los que se han acercado hasta el santuario. La misa mayor se ha celebrado en el mismo santuario oficiada por el obispo Arturo Rosmurgadas. Un día señalado para la devoción a la Virgen, un día grande para Pielagos y un símbolo de identidad para Cantabria. Hay que agradecer que se transmita la devoción a la Virgen, porque eso siempre es bueno y hace bien a las personas. Y verlo realmente en gente mayor y gente joven, pues también es motivo de esperanza y de alegría, sin duda alguna. Es un día grande, es un día especial y el tiempo también nos va a acompañar. Familias, de la comunidad, de todos estos, es un símbolo de unidad y también incluso de identidad local. Es muy difícil ser de Pielagos sin ser de voto, de la Virgen de Valencia. Tras la misa mayor se ha celebrado la precesión alrededor del templo amenizada por el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos. Un festejo seguido por fieles de todas las edades. Pues aquí vengo, desde niña nos traía mi madre. Vivíamos entonces en otro pueblo y después por siempre hemos venido. A ver, es que es una fiesta que esperas todo el año, es que te preparas todo el año para esta fiesta, entonces ver tanta gente te emociona. Fíjate, yo me acuerdo cuando se venía con los burros y con los caballos, que venían de allá, de Soña, de Polanco para acá, por esta carretera para acá, y nosotros también veníamos andando, andando con aquellos años. Y tras ello ha llegado el pregón desde el balcón del centro de interpretación, el chupinazo y la tradicional comida popular. Costa Quebrada ya es Geoparque Mundial de la Unesco. El reconocimiento oficial tendrá lugar en abril del año 2025. El Conjunto Natural Cántabro será el primero de la región en entrar a formar parte de esta red mundial, compuesta por 213 áreas de 48 países. Es la tercera vez que presenta su candidatura a este reconocimiento. La superficie del Geoparque Costa Quebrada comprende 345 kilómetros cuadrados, de los que 270 son las áreas terrestres y 75 las áreas marinas circundantes. Se extiende sobre los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana, Pielagos, Miengo, Suances, Santillena del Mar, Polanco y Camargo. Hoy tengo una gran noticia que daros. Hoy, casi como si hubiera sido un regalo de nuestra patrona, la Virgen de Valencia, nos han comunicado que hemos sido reconocidos Geoparque de la Porla Unesco. Hoy es un día especial. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Imágenes de la película de Isabel Coiset, Un Amor, que proyectarán el viernes a partir de las 8 de la tarde en la Filmoteca de Cantabria, en colaboración con el Festival de Cine de Santander. Una adaptación de la novela de Sara Mesa, en la que tras huir de su estrés ante vida en la ciudad, Nath, de 30 años, se refugia en el pequeño pueblo de La Escapa, en la España rural más profunda. En una casa de campo de estar talada, la joven intentará reconducir su vida. Tras lidiar con la hostilidad de la persona que le alquila la casa y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nath se ve obligada a aceptar una inquietante proposición que le hace su vecino. Este extraño y confuso encuentro dará lugar a una pasión obsesiva y desbordante que envolverá por completo a Nath y le hará cuestionarse el tipo de mujer que cree ser. Es solo una de las propuestas que les hacemos en Cultura, porque este domingo a las 5 y media de la tarde, esta misma Filmoteca proyectará Las niñas de los Duraznos, una película de Denis Barretos, la historia de Celia, de 11 años, que conoce a una nueva compañera en el colegio recién llegado de Barcelona. Una amistad que empujará a Celia hacia una nueva etapa de su vida, la adolescencia. En este viaje en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. Una película de Pilar Palomero con Andrea Fandos, Natalia Molina y Zoe Arnau. Es que no me entiendes, que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde. De momento nos despedimos. Les dejamos a continuación con bolos. Más actualidad a partir de las ocho y media de la tarde.